En los primeros meses del año, si tienes 17 y 18 años y estás en el último semestre de la preparatoria, te estás haciendo un importante cuestionamiento. ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? En San Luis Potosí, la educación superior pública ha incrementado su oferta en todos los ramos y disciplinas. Mi nombre es Paola de la Rosa y te estaré presentando carreras que tal vez no conoces y que pueden darte respuesta a la pregunta más complicada. ¿Y ahora qué sigue? Dentro de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se encuentra la Coordinación Académica en Arte que alberga a la Licenciatura de Arte Contemporáneo. Una carrera creada apenas en 2016 y actualmente hay tres generaciones. Tú puedes ser parte de la cuarta. El arte contemporáneo es un concepto que se utiliza para denominar de manera general a las expresiones artísticas. Y el egresado de esta licenciatura será un profesionista capaz de plantear estrategias artísticas para el desarrollo de proyectos, tanto en lo teórico como en la producción. La licenciatura está encaminada a la producción artística, es teórico práctica y bueno, tiene materias que son como taller de estrategias y análisis para la producción. Y los alumnos ahí es en donde van reconociendo sus intereses desde cuestiones temáticas hasta cómo las van desarrollando. La licenciatura está encaminada a la producción artística, pero el alumno puede egresar con herramientas, con nociones, por ejemplo, de curaduría, de gestión, de historia del arte. En esta carrera no solamente se abordan como los aspectos técnicos o para el momento de crear una pieza, sino se trabaja mucho con la parte conceptual, con la parte de investigación. Todo este pensamiento que ellos están generando lo convierten en o lo manifiestan en objetos o lo traen a la realidad. Entonces es como un binomio ahí entre lo conceptual y lo técnico. Alumnos de esta licenciatura compartieron su experiencia. Algunos decidieron cambiar la carrera que cursaban para estudiar arte contemporáneo por sus gustos por las cuestiones estéticas, así como su inquietud de abordar las problemáticas del mundo contemporáneo a través del arte, así como también por el gusto de las distintas disciplinas que forman parte de este. El arte contemporáneo te da esta posibilidad de traer cosas de diferentes campos, entonces yo trasladé lo que tenía de conocimientos arquitectónicos al arte contemporáneo en cuestiones como de instalación o desde la misma investigación que hacemos aquí. Decidí estudiar arte contemporáneo porque siempre me involucraba en el campo de las artes. Nos enseñan sobre todo metodologías para, con nuestros conceptos, nuestras ideas, materializarlas, darles forma, darles un camino y generar con ello, enfocarlas siempre y no andar disperso y tener un trabajo claro en lo que hacemos. El campo laboral de esta licenciatura es muy amplio, ya que alumnos que egresen de tal carrera pueden desempeñarse en instituciones culturales, realizando actividades de gestión cultural, vinculación, museografía e incluso ser artistas independientes. La carrera está conformada por ocho semestres y aborda materias como pensamiento filosófico del arte, taller de análisis y estrategias artísticas, psicología del arte y administración cultural, entre otras. La licenciatura está siendo cursada actualmente por más de 100 alumnos, egresando en 2020 la primera generación de licenciados en arte contemporáneo.